Para muchos el título de este video puede ser exagerado, pero sin duda el 2018 es el año de una leyenda viviente del fútbol y en este video compartiré un análisis de por qué creo que Luka Modric puede ser el mejor mediocampista de la historia. Pero antes de empezar, quiero recordarles descargar la app de OneFootball que está disponible para Android y iOS. Nos espera una gran temporada así que no se pierdan nada de sus jugadores y clubs favoritos, descarguen la app que aquí abajo en la descripción les dejaré el link. Bueno, como dije, suena difícil poder decir que Modric es el mejor. Y lo entiendo, ¿cómo puedes decir esto habiendo jugadores como Iniesta, Xavi, Pirlo, Makelele, Patrick Vieira, Redondo y muchos más? Pero es precisamente por eso, Modric tiene en la justa medida lo mejor de todos ellos. El Real Madrid que ganó 4 Champions en la era dorada del Barcelona tiene como uno de sus estandartes a Lukita porque sin él hubiera sido imposible haber ganado 4 Champions e inclusive pudieron haber sido 5 si no se hubiera lesionado. Así que veamos por qué es tan importante Luka Modric. Primero quiero hacer una comparación con Iniesta y Xavi, ya que muchos mencionan que ellos dos en su mejor momento eran mucho mejores que Modric y para mí esto no es verdad. El primer factor, Iniesta y Xavi solo podrían sobresalir en un sistema de juego. Son incapaces de sobresalir en el caso por ejemplo de Xavi si un equipo juega al contragolpe. Como ya he mencionado en videos anteriores y como dice Klopp, el fútbol del Barcelona es aburrido y lento en la construcción. En Xavi como principales características vemos su posicionamiento en la cancha, que combinado con su excelente visión y precisión era ideal para este tipo de fútbol de desmarques de ruptura. Pero regularmente Xavi hacía todo en estático, era el arquitecto del Barcelona. Sin embargo no le ves grandes cambios de ritmo y en defensa tampoco se diga que aportara demasiado. El fútbol de la era dorada del Barcelona era muy diferente y los equipos les daban muchas libertades. Es así de simple que si Xavi jugara en el Real Madrid o hubiera jugado en el Real Madrid de Mourinho, no hubiera encajado o en cualquier equipo que juegue al contragolpe como la Francia que fue campeona del mundo. Y por otra parte está Iniesta, otro jugador con una gran visión de campo, con mucha más magia que Xavi y capaz de hacer regates imposibles, una pegada formidable. E inclusive siendo algo más rápido que Xavi, hacía que juntos fueran capaces de romper las líneas, marear al rival y de que viéramos al mejor Barcelona de la historia. Sin embargo tú encuentras todo esto, todas estas mismas características en un solo jugador. Y ese es Luka Modric. Ya que el juego del Real Madrid pasa por sus pies. Si Modric no está, el Real Madrid literalmente solo depende de algún contragolpe o alguna jugada en velocidad, pero no podría ganar un partido importante sin algún error del rival o algo por el estilo. Se vuelve lento y pierde creatividad. Y es que cuando tú juntas las características de Xavi e Iniesta, incluso de Andrea Pirlo, obtienes al único futbolista que puede liberar espacio para sus compañeros y la mayor virtud de Modric que es romper las líneas contrarias. En un fútbol donde la presión alta puede llegar a ser demasiado o muy intensa, tienes a alguien como Modric, que le da la ventaja siempre a sus compañeros, que puede romper y desarticular al equipo contrario al mismo tiempo. Veamos por ejemplo esta jugada. Yo les mencioné que Xavi hace todo en estático. Y tú en esta jugada puedes ver como Modric se libra del rival e inmediatamente ya observó y analizó cada posible alternativa mientras estaba en conducción. Esto está al alcance de muy pocos jugadores. Aparte, en su característica de juego, él siempre se está ofreciendo. Su visión del campo le permite adelantarse a los movimientos del rival y superar la presión, ya que tiene mucha energía, no es un box to box y lo ves trabajando como uno. Intenta pases sumamente arriesgados y los convierte en seguros. De hecho, tuvo un 96% de efectividad en la última temporada de la Champions. Organiza y moviliza el juego. Otro rasgo en la creación de juego es ver como siempre toca y se mueve para sobrepasar las líneas y como siempre permite que los demás se libren de sus marcas. Como en esta jugada, creando espacios por detrás de la línea defensiva del rival y una vez superando esta, tener posibilidades de sorprender a toda velocidad. Todo esto es gracias a que tiene la chispa, la velocidad necesaria, el regate, cambios de ritmo, más su visión, lo convierten en el jugador perfecto para partir con ventaja en cualquier partido de hoy en día. Y esta característica de Modric ha sido una de las que le ha permitido al Real Madrid poder ganar las últimas Champions. Si el City de Guardiola en la temporada pasada hubiera tenido a Modric, hubieran ganado todo. Así que sin duda Modric tiene el pase, la visión y posicionamiento de gente como Xavi o Andrea Pirlo, el regate y la magia de Iniesta. Y aparte le agregas energía, velocidad, agilidad y la inteligencia suficiente para apoyar defensivamente sin tener que ser un jugador grande o muy fuerte físicamente, ya que es capaz de leer y se anticipa al juego del contrario. Es más inteligente que cualquier otro jugador dentro de la cancha. Es muy difícil por ejemplo ver que Xavi o Iniesta le inyectaran esta velocidad al Barcelona o a la selección española, e inclusive ver a otro futbolista actualmente hacerlo. Para mí alguien como Pirlo o Xavi tenían demasiado tiempo para levantar la cabeza y observar a los demás, no como ver hoy una presión como la de Liverpool, que hace que el City de Guardiola no pueda ganarles. Por eso digo que con Modric serían campeones. Modric aprovecha su visión y le da un pase con toda la ventaja a los laterales. Él maneja los tiempos del partido, sabe cuándo hace falta ir lento y cuándo hay que imprimirle la velocidad necesaria al juego. Es simplemente impredecible. Así que Modric no solo es polivalente, sino que puede jugar en cualquier estilo de juego, ya sea un fútbol de posición, juego directo, contragolpe y le otorgará siempre la ventaja al equipo con el que esté jugando. Es el mediocampista más completo que haya visto. Regate, agilidad, ambidiestro, visión, posicionamiento, disparo a larga distancia, pases, recuperación. Es que tiene todo. Es obvio que hay jugadores que han revolucionado el fútbol, pero Modric es una leyenda viviente, ya que es el mediocampista que en el fútbol moderno marca la diferencia con creces y que ha sido muy infravalorado desde hace mucho tiempo. Cuando ya no esté se notará muchísimo su ausencia y será reconocido como se merece, incluso porque es el único que hoy le da vida al actual Real Madrid. Así que sin duda alguna en cualquier once histórico Modric tendría que estar. Lo tiene todo y por eso sería injusto que no se le reconociera con un balón de oro o de best, ya que si no es este año no va a ser nunca. Esto de Modric no es nuevo, pero es una pena que no haya tenido la facilidad de otros futbolistas. Él la ha tenido realmente difícil, pero estas adversidades son las que lo convierten en lo que es hoy. Y si no están de acuerdo en que es el mejor, al menos es el más completo de la última década. Así que amigos espero les haya gustado el video, dejen su like, comenten aquí abajo si ustedes creen que Modric será muy extrañado. Para mí como ya dije es la única esperanza para el Real Madrid, pero dejen aquí abajo lo que ustedes opinen y no olviden compartir este video y suscribirse porque nos vemos en el próximo. ¡Sí!